hola qué tal cómo les va a veces la curiosidad puede tener consecuencias inesperadas consecuencias que nosotros no le hemos medido a veces por ser curioso nos pasan algunas cosas a veces buena y a veces mala por ser curiosos hoy quería compartir con ustedes lo que le pasó a un curioso que yo digo así de la sagrada escritura de la biblia del evangelio de san lucas un hombre que había oído hablar de jesús que lo seguían multitudes ese jesús que curaba que sanaba que la gente se amontonaba para escuchar su palabra ese jesús que convertía multitudes y la gente lo seguía y quedaba atrapada con su palabra y con su discurso y este hombre comenzó a desear conocer a este famoso personaje como a cualquiera de nosotros nos gusta conocer un personaje famoso y este hombre curioso para ver quién era jesús quería encontrarse y un buen día aparece la oportunidad porque jesús iba a pasar por su pueblo este hombre del evangelio de san lucas se llama saqueo este hombre saqueo dice la palabra de dios que jesús entró en jericó que era el pueblo donde vivía este hombre y atravesaba la ciudad seguido seguido por una multitud allí vivía un hombre muy rico llamado saqueo que era jefe de los publicanos miren ustedes no era cualquier hombre no era un hombre muy rico un personaje del pueblo jefe de los publicanos los publicanos eran los recaudadores de impuestos era jefe de ellos decir que era de un hombre que tenía su importancia en esa comunidad él quería ver quién era jesús la curiosidad quién era ese famoso jesús él siempre había tenido todo lo que quería y también quería saber quién era ese jesús sin pensar lo que iba a suceder él empezó a desear saber quién era ese hombre famoso de la cual toda la región estaba hablando toda la región hablaba de ese tal jesús de nazaret que andaba peregrinando por ahí que sanaba que curaba predicaba y la gente se amontonaba a su alrededor él quería ver quién era jesús pero no podía dice a causa de la multitud cuando jesús entró a su pueblo jericó dijo esta es mi oportunidad y quiso verlo pero claro vio que una multitud lo rodeaba y lo seguía y dice el evangelio una curiosidad una nota de color digamos no dice que no podía verlo a causa de la multitud porque era de baja estatura no encima eso el pobre saqueo era bajo era un hombre de baja estatura y por lo tanto entre la multitud que rodeaba jesús le era casi imposible poder verlo dice entonces se adelantó y se subió a un árbol para poder verlo porque iba a pasar por allí cuando uno se propone algo y hay algo interno que me empuja no hay nada que me detenga ni siquiera lo que lo supuestamente ridículo un hombre con esa fama jefe de los publicanos de los cobradores de impuestos un hombre de mucha fortuna de dinero el más rico del pueblo seguramente el que ahora lo iban a ver subiéndose a un árbol para nosotros treparse a un árbol es cosa de niño lo que jugábamos cuando era niño treparnos a los árboles en una actitud infantil pero este hombre dijo yo lo voy a ver y quiero ver quién es este famoso jesús de nazaret que siempre anda rodeado de gente y se subió dice el evangelio se subió a un árbol porque iba a pasar por debajo de ese árbol jesús pero claro él no esperaba lo que sucedió y dice al llegar a ese lugar jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa se imaginan ustedes la situación infantil cómica no un el más rico del pueblo el jefe de los publicanos subido a un árbol y que jesús se pare debajo del árbol mide hacia arriba y le diga saqueo baja como descubriéndolo entre el follaje hay que tener deseo hay había algo en él que no se daba cuenta racionalmente que no lo había captado todavía saqueo pero que él estaba haciendo lo imposible para encontrarse con jesús sin saber que lo estaba deseando espiritualmente encontrarse con él y qué sucedió saqueo baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa le dijo jesús bien fuerte para que todos oyeran y todos se enteraran y qué sucedió saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría qué pasó en este hombre dice no se avergonzó no bajó colorado no tuvo nada nada dice que no dudó en bajarse ante el llamado de jesús no dudó y se bajó con alegría lleno de alegría y lo alojó en su casa y sigue diciendo el relato del evangelio dice al ver esto todos murmuraban diciendo se fue a alojar a casa de un pecador bueno vieron que siempre está el que el que habla no porque jesús fue a sentarse la casa del más pecador del pueblo pero saqueo dijo resueltamente al señor señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le daré cuatro veces más y jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que este hombre también es un hijo de abraham el arrepentimiento no el poder enmendar aquello que él hizo mal lo que había robado durante mucho tiempo voy a entregar mis bienes a los pobres y si embromea a alguien siendo yo recaudador de impuestos voy a devolverle cuatro veces más dice saqueo la conversión el querer restituir lo que uno ha sacado ha hecho hoy llega la salvación a esta casa le dijo jesús hoy ha llegado la salvación dios quiera que también nosotros como saqueo lo busquemos a jesús rompamos todas las barreras que hagamos lo imposible por acercarnos a él el sacrificio bajarnos del árbol del egoísmo bajarnos del árbol del orgullo bajarnos del árbol con alegría bajarnos del árbol de la de la insensibilidad bajarnos de ese árbol que nos aleja de la realidad y que nos aleja de la vida y encontrarnos y oír ese llamado de jesús que también nos invita a nosotros hoy quiero alojarme en tu casa jesús quiere venir a nosotros y cuando jesús entra cambiamos de vida lo que pasó con saqueo quiero invitarlos para mañana viernes 22 que es el día de la música santa cecilia patrona de la música la escuela de música juman que dirige la señora daniela basílico va a ser un concierto en la parroquia san pablo adhiriéndose en este camino del bicentenario el camino del bicentenario de la parroquia en esta adhesión que hace la escuela juman de música mañana en la parroquia san pablo a las 20 30 la escuela de música juman dirigido por la profesora daniela basílico a partir de esa hora de las 20 30 habrá un concierto los esperamos muchas gracias que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves y dios quiere